Música Este es el quinto certamen de Jotas y... Dios, qué nervios. Y eso que no tanto. A ver, entonces... Hay gente bastante más de pesa que yo, hay que echarles una manilla animando. Y a ver, el jurado está compuesto por Miguel Virto, que es profesor de música y fundador de la banda de Azaga. Javier Osés, profesor... Javier Osés, que es profesor de la escuela de Jotas de San Adrián. Pachi Murugarre, que todo el mundo lo conoce de aquí de Atara y que es componente del grupo Hermanos Murugarre. Y Maricarmen Chamorro, componente del grupo de Artes de Aires, Aves de Paso y, bueno, Jotera... Jotera aficionada y hace muchos años. Entonces, vamos a empezar con la categoría infantil. A ver... Que optan al premio también local. Y... ¿Y qué más? Y ya está. Y vamos a empezar... A ver si sube la banda ya. La banda a la viña de mi abuelo, en tono Mi. Los cantantes, los poteres no tienen micrófono, por lo tanto, cuanto más silencio, mejor. Gracias. Gracias. La banda a la viña de mi abuelo, en tono Mi. La banda a la viña de mi abuelo, detrás de la ná, por lo tanto, cuando más silencio, mejor. Gracias. Y me acuerdas de mi abuelo, te enozca, por lo tanto, cuando más silencio u otra vez. Bueno, el siguiente es Pablo Losantos, va a cantar con Rocío Mañanero en tomo Mil. Un aplauso. ¡Gracias! Te dejó la luna rosa, conoció Mañanero, para ponerla en tus plantas. ¡Gracias! Mi frescica del romero, mi frescica del romero, mi frescica del romero, me levanta la roja. A ver, que ya está aquí el de la cordeo. Venga, un aplauso. Bueno, a ver, ahora Rubén Burrea Rodríguez, que cuando vuelves al campo él la ha sostenido. Gracias. 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 La siguiente es Nayara Amedjua Garenzana con la Jota Soñé que la nieve ha guiado. En dos sostenido. Gracias. 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 Si me volviera canario en tono larga. Gracias. 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 Por favor, un poquito más de silencio que apenas estoy echando por detrás. Ahora viene Candy, Alcalá, Ocon, con la Jota en la barra me crié en tono pa. Gracias. 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 Gracias.